Travieso y atrabancado Como recuerdo al chavalo Cuando allá por el arroyo Lo miraba a caballo Deshabló el compa César Cómo poder olvidarlo Cuánta gente lo apreciaba Por su modo tan sencillo De botazo de guarache Siempre lo ve y han vestido Alegre corazón Amigo de los amigos Pero al jefe de allá arriba Ya le hacía mucha falta Pero aquí dejó recuerdo Que con eso nos alcanza Para que siga presente Con todo de tinta su raza Recuerdo la lobo blanca Cuando él se amanecía Con los tres días seguidos Con los tres días seguidos El sueño no lo vencía Era de carrera larga Dos tres con él no podía Allá por la finiquera Yo lo miraba Estaba champeando Con su hermano del alma Ya no le tocó mirarlo Pero sé que de allá arriba Muy bien lo está cuidando Para poder despedirme El sombrero me compongo Y para la garganta Me tomo un trago Hasta el fondo Por nombre llevaba César De apellido Rabajo a todo